En esta presentación, echaremos un vistazo a las herramientas necesarias para completar un estado de flujos de efectivo. Para completar un estado de flujos de efectivo, normalmente vamos a necesitar un balance comparativo que va a incluir un balance del período anterior, ya sea del mes anterior o del año anterior, y un balance general del período actual. Luego vamos a tener que tener un estado de resultados, y luego necesitaremos información adicional en un problema de libro, por lo general nos dará información adicional adicional, a menudo relacionada con cosas como las compras de equipos de Worden. ¿Hubo compras o ventas de equipos? ¿Hubo inversiones en la empresa? ¿Hubo ventas de acciones? ¿Cuáles fueron los dividendos dentro de la empresa? En la práctica, por supuesto, tendríamos que conocer y reconocer ese tipo de áreas en las que podríamos necesitar más detalles. Y obtendríamos esa información adicional con General Ledger. Entraríamos en el libro mayor y miraríamos esa información adicional. Ahora, una vez que tengamos esta información, nuestro componente principal que vamos a utilizar va a ser el balance general comparativo. Ahí es donde empezaremos. Por lo tanto, el balance general comparativo se utilizará para hacer una hoja de trabajo como esta. Esto puede parecer inusual considerando que estamos hablando de un estado de flujo de efectivo, estamos hablando de actividad, estamos hablando de cosas que están sucediendo a lo largo del tiempo, y que generalmente pensarías que se correlacionan con el estado de resultados, porque eso también es algo que estaría sucediendo con el tiempo. Pero lo que vamos a hacer es volver a la actividad que está ocurriendo a lo largo del tiempo observando el cambio, observando la diferencia entre dos puntos en el tiempo. Por lo tanto, lo que normalmente hacemos es tomar nuestro balance general y ponerlo en una hoja de trabajo. Esta hoja de cálculo es más bien un tipo de balance de comprobación. Parece un balance de prueba posterior al cierre durante dos años. En este caso, dos periodos. Podemos ver que los débitos son positivos, los créditos son negativos. Para esta hoja de cálculo, los débitos menos los créditos son iguales a cero. Eso significa que los débitos son iguales a los créditos de este año, los débitos son iguales a los créditos del segundo año. Y si tomamos la diferencia entre los dos, entonces el cambio tendrá un cambio que será igual a cero. Así que este va a ser el tipo de hoja de trabajo que vamos a armar a partir del balance para luego avanzar. Ahora, por supuesto, esto nos dará mucha de la información que vamos a usar. Esta es la hoja de trabajo principal. Estas diferencias no representan las cuentas de balance en un momento dado. Lo que realmente representan es el cambio, lo que sucedió, lo que está sucediendo a lo largo del tiempo. Y, por lo tanto, estas diferencias realmente dan como resultado el estado de resultados, el tipo de actividad, el estado de resultados que informa el cambio, a menudo con muchas de estas cuentas. Así que esto va a ser lo principal que vamos a ver. Ahora, cuando vayamos a algunos de estos elementos, sin embargo, vamos a decir, tal vez no tenemos suficientes detalles. Por ejemplo, si observamos el cambio en las ganancias retenidas, la mayor parte de eso va a ser ingreso neto, va a ser el cambio en las utilidades retenidas. Pero también podríamos haber pasado otras cosas. Podríamos haber tenido, por ejemplo, dividendos que se pagaron, o algo así. Entonces, algunas de estas cuentas de este tipo, lo mismo va a ser con equipos. Entonces, si vemos un cambio en el equipo, bueno, eso podría haber sido una compra, pero podría haber habido un préstamo que estaba en el equipo, o algunas otras cosas también. Por lo tanto, el cambio en la depreciación acumulada generalmente será un gasto de depreciación, pero puede haber algunas otras cosas, como una venta de equipo o una compra, que también pueden alterar eso. Así que solo vamos a anotar esas cosas, y vamos a mirar el estado de resultados para verificar algunas de ellas. Por ejemplo, el cambio en las ganancias retenidas debe ser igual si se trata de ingresos netos que están en el estado de resultados, y podemos determinar eso, y si no es un ingreso neto, entonces podemos mirar las ganancias retenidas, y ver qué más se incluye en el estado de resultados. GR distintos de las utilidades retenidas para compensar este cambio. Si el cambio de equipo no es solo una compra en efectivo de equipo, algo más sucedió. Si hay varias compras, o si hay un préstamo, podemos ir a la GEO y mirar esa actividad, y luego sacar los documentos del préstamo, porque no debe haber demasiada actividad en la cuenta del equipo. Solo debemos comprar unas pocas cosas. Ya sabes, no compramos cosas todos los días en la cuenta de equipo y lo mismo para la depreciación acumulada. Si el cambio no es así, ¿qué hay en el estado de resultados para el gasto de depreciación? ¿Cómo se podría pensar que sería el cambio para la depreciación acumulada? Entonces podemos ir al estado de resultados y decir, mmm, lo es. ¿Es eso lo que es el gasto de depreciación? ¿Es igual a este cambio en la depreciación acumulada? Si está bien y usaremos ese número si no lo está, entonces tenemos que ir al GL y decir, está bien, hubo una venta de equipos o algo más que sucedería que nos va a despistar o hacer algo diferente. Así que eso va a entrar en la información alternativa que vamos a necesitar. Por lo tanto, las herramientas necesitarán un balance general para dos períodos de tiempo, el período anterior y el período actual, para lo cual podemos usar para crear una hoja de trabajo como este estado de resultados, para darnos más detalles sobre algunos de estos cambios en los números, más de la historia y luego información adicional en un problema de libro, simplemente nos darán información adicional en la vida real. ¿Pasaríamos por algunos de estos cambios y diríamos, es esto? Ya sabes, puedes. Compruébelo mirando el libro mayor buscando información adicional que puede ser necesaria para verificar un par de números que prácticamente nos acostumbramos a verificar a medida que hacemos algunos de estos estados de flujo de efectivo.